Esto no es serio, por lo tanto, ¿qué ha hecho la Fiscalía de Miami? Abrir investigación por la obra y narcotráfico, narcotráfico. Entonces, este señor, señor Acuña, en este momento está hecha una loca buscando que Sarguana sea presidente del Congreso para él asumir el poder de Perú y en la eventualidad que caiga Castillo y Dinda, está peleando para que Sarguana sea presidente, para que Chepibola, para que no lo extraditen por narcotráfico y lavado de activos. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La última, la última. El señor Acuña tiene un problema con la Fiscalía de Miami. ¿Cómo es eso? Han dicho que la Universidad César Vallejo, Miami, es un lavadero de plata de los narcotraficantes. ¿Quién ha firmado eso? La Fiscalía de Miami, entonces entran al bote el señor César Acuña Meralta y la presidenta del directorio de la universidad, que se llama Beatriz Nerino Lucero. O sea, puede terminar en una cana en Miami. ¿Y este proceso está en curso, Miguel? Que han iniciado proceso. Tú entras a la Universidad César Vallejo, Miami, y vas a ver que estos tipos te ofrecen creo que 15 carreras y 4 posgrados. Uno de los especiales es el Data Analysis, que es lo que yo hago, porque trabajo en inteligencia, utilizo esto. Y tú vas a ver que en la página web aparecen dos profesores, sin dudas, y la administradora peruana. Es los únicos caracteres que aparecen de una universidad que te ofrece 15 carreras y 4 posgrados. Entonces tú dices, esto no es serio. Por lo tanto, ¿qué ha hecho la Fiscalía de Miami? Abrir investigación por la obra activa y narcotráfico. ¡Narcotráfico! Entonces, este señor César Acuña, en este momento está hecha una loca buscando que Sarwana sea presidente del Congreso para él asumir el poder de Perú en la eventualidad que caiga Castillo y Lina. Está peleando para que Sarwana sea presidente para que chepibola, pues, para que no lo extraditen por narcotráfico y lavado de activos. Ese es el futuro de César Acuña Peralta, gran político peruano, adorado por todos aquellos funcionarios públicos que recibieron un pobrado de esa universidad que no vale la quinta parte de una chapita de Inca-Cola. Ese es el problema que tienen gente que se cree poderosa y que no mide las consecuencias de sus actos mediocres. Porque el señor César Acuña nunca fue ingeniero en la Universidad de Trujillo, nunca fue máster en la Universidad de Lima, nunca se doctoró en España, todo ha sido falso y comprado. Y ahora que lo metan preso, espero que cante. Delicado lo que estás comentando, Miguel. Bien, yo te agradezco, Miguel. No, y no, y para terminar, yo creo que Beatriz Guirino Lucero es el desperdicio humano más grande desde la época de Cholo Sotil. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!